Frangos tiradores, menos de la envidia, y cuando me tienen de frente, me tiembla la mira. Frangos tiradores, menos de la envidia, y cuando me tienen de frente, me tiembla la mira. Frangos tiradores, menos de la envidia, y cuando me tienen de frente, me tiembla la mira. Frangos tiradores, menos de la envidia, y cuando me tienen de frente, me tiembla la mira. Es que cuando me escuchan, sienten el dolor, a ustedes nadie lo empeñan, porque no tienen valor. Cuando tú estabas en Clarec, ya yo estabas en Gol, mi mango es un alcohol y tengo otro color. Porque mis canciones, a la gente le encantan, ustedes abajo de mí, y yo quita plata. Me apuntan de frente, y el alma se tranca, le puse veneno de rata, y caí en la trampa. ¡Wow wow 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 El verdadero perfume, dale luz, si estas sin, Quintan Swing, ustedes están en todos lados, y yo me estoy buscando, oye que bobo. Franco tirador y, pero se le tira, y cuando me tienes de frente, después me la tira. Franco tirador y, pero se le tira, y cuando me tienes de frente, después me la tira. Qué sabroso que bueno sueno, yo voy pa'lante sin freno, mi limpio como una foto dañá, hay que tíralo de nuevo. Cuando van a disparar, y no tiran a matar, que yo te bendecido porque todo se me da. Si tu corazón de placa siempre está matada, mi diamata, doy ratatá, me voy a buscar. Si tu corazón de placa siempre está matada, doy ratatá, me voy a buscar, sigo ratatá. El que no pica llegó, chica sí, Quintan Swing, pero Bautista, Quinto Chamo. ¡Llévatelo ya! ¡Arrioletín! ¡Dale luz! ¡Me huele a dinero!